Foto, agencia A.P. Las infidelidades dentro de la familia real son un completo misterio, ya que al ser personas públicas, tratan de mantener la mayor discreción posible. Sin embargo, hay quienes señalan que ni la familia real se salva de infidelidades tal es el caso del esposo de la reina Isabel, el príncipe Felipe de Edimburgo quien de acuerdo al medio RSVP, éste le sería infiel con Lady Penélope Romsey, a quien conoció a mediados de los años 70 durante un partido de polo. Y, si bien las supuestas infidelidades del esposo de Isabel II formen parte del imaginario de los Wingsdor, es evidente que sus problemas para aceptar o demostrar intimidad son un hecho contrastado. Foto, agencia A.P. Pero hablando de mujeres muy cercanas y de amigas íntimas del príncipe Felipe de Edimburgo se menciona a menudo a Lady Penélope Romsey, con quien parece tener una excelente conexión debido a que la afición de los partidos de polo. Los une, en ese momento, Penélope se encontraba en su último curso de historia en la Facultad de Económicas de Londres y era la novia de Norton Nastful, Lord Braeborn, ahijado de Felipe y primo y amigo de Carlos de Inglaterra. Cuando se conocieron, Penny era una joven aristócrata de tan solo 22 años, mientras que el príncipe Felipe ya superaba los 55 y con una apariencia muy atractiva y varonil. Pese a que ella estaba por casarse, eso no impidió que Penélope y el duque se mantuvieran en constante contacto. Conforme pasó el tiempo, ella se convirtió en su compañera habitual en las carreras y en los eventos de quitación. El príncipe Felipe también estaría con ella en momentos complicados y dolorosos como cuando Lord Braeborn la abandonó por irse con otra mujer en las Bahamas y cuál es la reacción de la reina Isabel respecto a esta relación que existe entre su esposo y Lady Penny. Ante esta situación, la reacción de la reina Isabel es totalmente sorprendente, ya que cuando le preguntan cuál es su reacción ante las amigas de su marido, ella responde, flirtear a su edad es bastante bueno para él. Lo mantiene alegre. Lo mantiene alegre.